Hoy vamos a hacer estas mascarillas de tela no tejida TNT Os dejo la plantilla, necesitas dos rectángulos de 14 x 24 cm Os dejo en la casilla de descripción el patrón y aquí podéis ver como queda Empezamos Primero hacemos la plantilla La podéis descargar, la dejaré también en el blog como la pedís por email, si no la encontráis aquí en la cajita de descripción y ahí ponen todas las medidas Hacéis primero un rectángulo, si no lo podéis descargar de 14 x 24 cm y os pongo las medidas que tenéis que ir trazando Luego yo me lo he pasado a una cartulina porque así me resulta más cómodo para calcarlo en la tela Cojo dos trozos de tela de TNT y lo calco con la cartulina en la TNT Luego la recorto Yo lo he dibujado con esa tiza y ahora ya me pongo a recortarlo podéis recortar las dos partes a la vez Ya tengo las dos partes recortadas Ahora tenemos que mirar cuál es el derecho y cuál es el revés El revés es más mate y el derecho es más brillante Entonces ponemos el derecho hacia arriba y ahora vamos a coser Os lo podéis sujetar con un alfiler o ilúanar o directamente así Cosemos por aquí un pespunte ¿Veis? A ver cómo se ve mejor Así Cosemos la parte de la nariz y la parte de la barbilla Ya hemos cosido los cuatro piles Aquí tenéis uno Otro Y en la otra parte los otros dos Aquí se ve mejor No tengo muy buena luz Para que veáis bien ¿Veis? Tenemos que tener las dos partes de la mascarilla cosidos los cuatro piles Ahora ya le damos la vuelta Y ahora ya uniremos las dos partes de la mascarilla Tendremos que hacer coincidir las costuras Ahora os explico ¿Veis? Ahora cogemos y unimos que coincida la costura de la nariz con la costura de la nariz de las dos partes Y vamos hacia un lado una costura y hacia el otro lado la otra costura para que no sea más fácil a la hora de coser Ponemos alfileres o ilvanamos como mejor os apañáis Yo lo voy a hacer con alfileres Voy haciendo coincidir todas las costuras y todos los bordes de la mascarilla Porque ahora vamos a unir estas dos partes de la mascarilla Ya me he dejado todo marcado con alfileres sujeto Ya veis coinciden los bordes coinciden las costuras de la nariz de la barbilla y las dos caras hacia adentro los dos revés hacia afuera Y ahora vamos a pasar una costura Vamos a dejarnos arriba un huequito por donde vamos a dar la vuelta a la mascarilla Podemos coser esas tres partes y dejar arriba todo el hueco de la parte de arriba o dejarnos un huequito pequeño Eso como mejor os apañéis Ya he cosido todo alrededor Ya veis con el hilo negro para que se vea mejor Así lo veis mejor por donde he cosido Y ahora lo que hacemos es con unas tijeritas cortamos un poquito las esquinas para que al darle la vuelta nos quede mejor Un poquito Ya veis que es poquita cosa Un poquito las cuatro esquinas Veis ese poquitito Ahora por la parte que hemos dejado sin coser le vamos a dar la vuelta a la mascarilla Vamos sacando poquito a poco con paciencia Poquito a poco Si queréis dejaros más huequito para darle la vuelta le dejáis más hueco Igual me he dejado poco porque me está costando sacarlo Le voy a dar a cámara rápida para que no se haga muy largo el vídeo Pero eso Vosotros si queréis dejaros más trozo para darle la vuelta Dejáis un poquito de más trozo y así le deis la vuelta antes Ahora lo que hago con un palo o un lapicero que no tenga mucha punta para que no rompáis la tela Vais sacando poco a poco las costuras Para que vayan saliendo las costuras que se nos han quedado sin sacar del todo pues le vais dando un poquito con cuidado No se nos vaya a romper Vais poquito a poco así con algún palito sin punta o Yo tengo este lapicero sin mucha punta y lo voy haciendo Y ahora ya le voy a sacar un poquito la forma la vais poniendo asentando bien las costuras marcándolas bien Le vamos a pasar una costura de fuerza por todo alrededor que ahora os explico como se hace primero vamos a meter el pliegue por donde hemos sacado toda la mascarilla lo vamos a meter un poquito así la costura hacia adentro y ahí le vamos a pasar un pespunte y a la vez que le pasamos ese pespunte se lo vamos a pasar todo alrededor lo podéis dejar solo pasando el pespunte a la costura esta pero yo le paso todo alrededor y queda mejor la forma más marcada de la mascarilla y mejor las costuras ya he pasado la costura de fuerza a todo alrededor ya veis lo he pasado con negro para que lo veáis bien es pasarlo justo por el borde para que se asienten todas las costuras veis y queda mucho más marcada las formas de la mascarilla y más profesionales ahora ya lo que vamos a hacer es el pliegue este para pasar la goma podemos ponerle goma de esta de cordoncillo o goma plana eso como más cómodo resulte veis yo tengo estas dos opciones o goma plana de esta que no es muy tirante o goma de cordoncillo para poner la goma podemos hacer de dos maneras una es poner la goma así justo en el orillito del pliegue cerrar la costura con cuidado de no coger la goma pasar por ahí la costurita o ponemos primero la costura y después pasamos la goma con un pasacintaz con este pasacintaz que ahora os enseño yo lo voy a hacer así entonces primero vamos a coser las dos costuras de los dos lados por ahí dejando así un surquito por donde vamos a meter la goma ya hemos cosido las dos partes por las que pasan las gomas ya tenemos la mascarilla terminada y ahora simplemente nos falta pasarle la goma este es el pasacintaz que tengo yo si no tenéis pasacintaz lo podéis hacer con un imperdible yo tengo este pasacintaz meto hasta ahí la goma y es muy cómodo lo pasa simplemente por ahí fácilmente y enseguida sale por el otro lado ya lo tenemos pasada la goma esto lo tenéis de venta si hay mercerías es muy cómodo y ahora yo lo que hago aquí es un nudo se podría coser la goma y esconder la costura por dentro de la mascarilla pero yo lo hago un nudo porque así cada uno se regula la largura de la goma a su medida ahora ya pasamos la otra goma para la otra parte de la mascarilla como el pasacintaz igual que hemos hecho la otra y le atamos el nudo o lo coséis eso como cada una prefiera ya está ahora ya tenemos esta mascarilla terminada podemos pasarle también con la goma de cordoncillo lo que os he dicho o con esta goma plana veis que bien queda es una mascarilla muy cómoda si le ponéis la goma de cordoncillo pues un truco que hay es cuando has hecho ya el nudo tiras así de la gomita y la vas metiendo dentro del nudo de la mascarilla y ya no se ve por fuera el nudo esa es otra opción aquí tenéis los dos tipos con la goma plana o con la goma de cordoncillo espero que os haya gustado el vídeo la tela TNT que es tela no tejida yo la he encontrado en rollo en tiendas de telas si no encontráis en vuestra zona también podéis conseguir son las telas que se usan para hacer las bolsas de propaganda en las tiendas o para estas bolsas de guardar calzado o las telas estas que vienen para proteger los trajes estas fundas de trajes también son la tela TNT y y y y y y y